Sí, Chelita. Ah, sí, la mamá de Edita. Ok, ahorita te la paso. Está ocupada, pero te la paso. Es tu mamá. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero no le dijiste que la quieres? ¿Ah? ¿No le dijiste que la quieres? Sí, sí, te quiero. ¿Y a tu papi? Sí, papi también. Ah, ok, qué bueno, mi amor. ¿Y los extrañas? Sí. Ya no. ¿Los extrañas mucho? Ok, ok, ok. ¿Ya se acabó? Ok. Oye, pero diles que vas a ir a la granja de Maldonas. Diles, dile, voy a ir a ver unos animalitos. Voy a ver unos chivitos, conejitos, llamas, puerquitos. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay muchos animalitos y los puedes tocar. Diles, pero voy a ir con mi tía. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Y Meño? ¿Y Meño también? Ajá. Y me voy. Vente. Ya voy. Ven, pues, cuelga el teléfono. Ya, vámonos. Vamos a arreglarnos. Ah. Vámonos. Ya, ya, ya. Ya les dije, bye. Ok, ya les dijiste, bye. Ok.